Ahora también lo tocaste la semana pasada Cuando hablabas del BRIC con B alta Y el BRIC con B corta de Venezuela Y los simulacros de guerra Que van a ser Rusia, Irán y China En agosto, la edición 2022 De la competencia que llamaron Sniper Frontier La competencia como tal se abre más La semana pasada hablábamos del primer paso Que era la parte de Sniper Frontier El área de tiro Y lo que sería por primera vez ese tipo de juegos militares En América Como el chavismo había hecho ese juego de palabras De BRIC con la B de Brasil A colocar BRIC con la B de Venezuela Y estos países ahora decidieron ampliar Un poco más el espacio de juegos No solo de la estructura de francotiradores Y han decidido hacer todo un despliegue De estructura de juegos de guerra en Venezuela Como siempre hemos definido todo esto Nosotros somos cabeza de playa En esta guerra multidimensional contra Occidente Y dentro de esas multidimensiones Está este espacio Donde te muestro poder en tu propio patio Te muestro poder en América Como hemos dicho en distintas oportunidades Nosotros, el país pues, el chavismo En las distintas cosas que ha hecho Ha comprado mucho equipo de defensa antiaérea Y logrado mezclar sistemas Radares rusos de última generación Junto con baterías S-300 Rusas Eso es tecnología de punta En esquemas antiaéreos Mucha gente aquí lo califica de chatar No entienden lo que significan Ese tipo de cosas Y lamentablemente Eso nos pone En un lugar delicado En el entendimiento De lo que fue América Y de lo que Como América se entendía Militarmente hablando Ya es un escenario Que se ha vivido Quizá tuvo un punto Por supuesto culminante Y muy fuerte Cuando la crisis De los misiles cubanos Este Hoy nos encontramos En un escenario Donde ya Venezuela Ha servido de base Para visitas De el Bombardero más grande Del mundo Los T-160 Rusos Este Y Venezuela En lo que tiene que ver Con tecnología militar china Hay que poner muy en cuenta Ese tipo de Radares de alerta Temprana Que hoy Tienen cada vez más Vistosidad En el Mundo del Comercio armamentista Si aparte va a estar también Son 10 países más Aparte de Irán Rusia China Estaba viendo que estaban Armenia Serbia Osbequistán Vietnam Y las armas Que están usando Pistolas Makarov La K-59 Rifles automáticos AK-74 Y rifle de francotirador Donde Vietnam Osbequistán Y Rusia Reclaman siempre Los primeros puestos En todos los eventos Si El ejército Nacional Cumpló en su momento Cuando se hicieron Las primeras compras De AK-47 Bueno AK-103 Y AK-104 Se compraron Una serie De fusiles Dragon Si mal no recuerdo Este Y pasaron a estar La estructura De francotiradores De nuestras Fuerzas Armadas Bajo ese fusil Bueno Los juegos Y aparte Que los pilotos Los instructores De vuelo Siguen en Argentina Es el otro caso Ahí salimos De lo que son Los juegos de guerra A la guerra Es increíble Que los gobiernos De Uruguay Y Paraguay Estén investigando Sobre el avión Y en Argentina Bien gracias Es más Todavía siguen Queriendo encauzar A los diputados Que hicieron La denuncia Del arribo Del avión Ahí tiene El ejemplo Claro De lo que son Los gobiernos Del foro de Sao Paulo Y los que son Los dos Dos o tres gobiernos Que quedan en América Fuera de la línea Del foro de Sao Paulo De Inmércate